Esa boquita me llamó y yo no sé decir que no Hace calor, los trajes los invito yo Mira cómo mueve esa cadera Ese traje tiene porca tela Sale sola pa' la calle La niña no le copia a nadie Pero ella le mete al baile Y hasta el reggaetón no le dice que no Sale sola pa' la calle La niña no le copia a nadie Pero ella le mete al baile Y hasta el reggaetón no le dice que no Siento que mi pulso se aceleró Porque la niña está buena Porque la niña está buena Ya, ya se me va quitando la pena Porque la niña está buena Porque la niña está buena Esa piel morena es la que quiero yo Tú estás caliente y yo Tú que me pierdo Y tú que me pierdo Y tú que me pierdo Y tú que me pierdo Mira cómo mueve esa cadera Ese traje tiene porca tela Sale sola pa' la calle La niña no le copia a nadie Tú que ella le mete al baile Y hasta el reggaetón no le dice que no Sale sola pa' la calle La niña no le copia a nadie Tú que ella le mete al baile Y hasta el reggaetón no le dice que no Esa boquita me llamó Y yo no sé decir que no Uh, hace calor Hace calor Los trago los invito yo Mira cómo mueve esa cadera Uh, 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 yeah Ese traje tiene porca tela Uh, 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 uh Siento que mi pulso se acelera Porque la niña está buena Porque la niña está buena Sale sola pa' la calle, la niña no le copia a nadie Tú le quieres meter al baile, ya está el reggaeton, me le dices que no Sale sola pa' la calle, la niña no le copia a nadie Tú le quieres meter al baile, ya está el reggaeton, me le dices que no Rappi come on, eres un hombre Tú le quieres meter al baile, ya está el reggaeton, me le dices que no